¿Qué es el Consejo Económico? Después hubo algunas diferencias políticas, sobre todo Lavagna no quiso estar al frente de esto y Belis será el encargado de una tarea monumental, que es pensar la Argentina en el mediano y en el largo plazo en este contexto de pandemia. Va a ser una presentación donde además, te lo adelantábamos la semana pasada, va a estar la mesa de enlace, algo que no estaba pensado originalmente, pero claro está, es un sector fundamental para la Argentina, sobre todo en lo que es el ingreso de dólares genuinos. Mesa de enlaces industriales, todas las cámaras, sindicatos, organizaciones sociales y la política, para pensar mediano y largo plazo en la Argentina. Presentado hoy por Alberto Fernández, Gustavo Belis estará a la cabeza de este Consejo Económico y Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!